¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que de esta forma se informe, utilice esa información y decida, si no ha decidido aún, en el caso de Perú hay muchos que aún no han decidido, por quién va a votar. Que utilice toda esta información, que pueda conocer más de cerca a los personajes, a todos los candidatos. Imagínense, en Perú, lo de Ecuador, bueno, segunda vuelta, ya nada más queda Arauz y Lazo. Pero en Perú hay 18, 18 candidatos. Una vez más, es una locura, ¿no? La participación que hay en Latinoamérica, mayormente, en casi todos los países, digo yo, no en todos, pero en casi todos los países, de candidatos a la presidencia, son unos números espeluznantes, como si hubiera tantas opciones reales, ¿no? Cuando uno se pone a revisar las plataformas o los proyectos país, dice, pero a ver, ¿cuál es la propuesta aquí, no? ¿De dónde sale? En fin, pero bueno, son 18 y los peruanos, así como en otros lugares, tendrán que decidir por el mejor o el menos peor o los dos que más los convencen, no sé. Eso depende de usted. Tiene la responsabilidad, la obligación y el derecho de hacerlo. Esta noche, esta noche entonces, lo haremos, cobertura, por supuesto, con Perú. Así que vamos para allá. La etiqueta a partir de ese momento es numeral con Club Voto Perú. El hashtag es con Club Voto Perú. Etiqueta o hashtag con Club Voto Perú. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón, con Club Voto Perú. Esa es la etiqueta o hashtag. El 11 de abril, el próximo fin de semana, el próximo domingo, Perú celebra elecciones generales que coinciden con la segunda vuelta, ya le decía yo, de la elección presidencial en Ecuador. El equipo de conclusiones hará cobertura especial de ambos comicios el domingo desde las 7 de la tarde hora de Miami. Ahí me tendrá usted y a todo el equipo de CNN en español, tanto en Perú como en Ecuador como en Atlanta, bueno, todos lados donde podamos, haciendo las coberturas como ya lo hemos venido haciendo. Y lo hicimos en la primera vuelta del Ecuador. Pero antes, esta semana ya le decía, vamos a darle todos los antecedentes que podamos, vamos a traer aquí a los candidatos para que usted lo conozca. ¿Saben qué es muy importante? Para que pueda evaluar no solamente los proyectos del país, que a veces esto es lo que absorbe la atención con todas las propuestas en educación, en salud, en economía, etc. No, hay un tema muy importante, evaluar al ser humano, a la persona, porque en sus posturas, declaraciones, uno puede ver también esa capacidad o no moral, la ética o no, la integridad o no. Esto es muy importante, muy muy importante. Y los antecedentes, en fin, esto le ayuda a usted a tener la información para hacer la mejor elección. ¿Sí? Y evitar lo que, pues, es un mal de nuestros tiempos, el populismo. ¿Sí? El populismo. Son declaraciones huecas, que son declaraciones que solo buscan seguir con la corriente, ¿no? Decir lo que la gente quiere escuchar, pero que no tienen un fondo, que no tienen un plan real. Y eso es lo que intentamos, nada más, darle información a usted para que pueda tomar las decisiones correctas. Hoy nos vamos a centrar en Perú, entonces, donde este lunes comenzaron a regir las restricciones electorales. Es decir, a partir de hoy ya hay restricciones electorales, ahora una semana de que se lleve a cabo la jornada electoral. Entonces, los peruanos elegirán al presidente de la República y los vicepresidentes van a renovar el Congreso y elegirán a los representantes peruanos ante el Parlamento Andino para el periodo 2021-2026. Le decía yo, hay mucho donde elegir, o no sé si sea mucho donde elegir, pero hay muchos participando. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, las propuestas no necesariamente son completamente diferentes. Hay muchas que se parecen tanto, tanto, tanto que deberían ser una sola fórmula, ¿no? En fin, son 18. Son 18 las inscripciones o los candidatos que están aceptados en el Perú, en las fórmulas presidenciales, por supuesto, que estarán participando. Con estos comicios, Perú tratará de cerrar una de las peores crisis políticas, sociales y constitucionales de su historia. Además de la pandemia, ¿no? Crisis de salud y económica. Fue tan grave todo esto que el país tuvo tres presidentes en poco más de una semana. Tres presidentes en poco más de una semana. Cuatro presidentes, ¿no? En los últimos cuatro años. Casi que un presidente por año, imagínense. Pero bueno, fue tan fuerte que, o sea, tres en poquito más de una semana. El 9 de noviembre, el Congreso aprobó una moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral. Un día después asumía la presidencia el entonces presidente del Congreso, Manuel Merino. Se esperaba que permaneciera en el cargo hasta julio de este año, pero no, tampoco. Su mandato fue fugaz. Merino duró nada más cinco días en el cargo. El 15 de noviembre renunció en medio de protestas generalizadas, inmortales, tristemente tengo que decirlo así, en el país. Dos días después, el 17 de noviembre, Francisco Sagasti asumía la presidencia interina del Perú. Recordemos también que Vizcarra llegó a la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Esto en marzo de 2018. Entonces le decía yo, son cuatro presidentes en cuatro años. Cuatro presidentes en cuatro años. Y a eso se suma que cuatro expresidentes, cuatro, están siendo investigados por corrupción. Así se está llegando a estas elecciones, en las que subrayamos, y le pongo ahí en primer plano, sobre todo después del vacuna gate, allá en el Perú. La pandemia, no se puede olvidar la pandemia. Perú registra el punto máximo, el punto máximo de la segunda ola de contagios, y así van a ir a las elecciones. De hecho, frenar el coronavirus, pues debería ser, ¿no?, uno de los retos más urgentes para el próximo presidente o presidenta. Justamente este domingo terminó un maratónico debate en el que los candidatos presentaron sus soluciones para los muchísimos problemas del país. Andy Ortiz nos preparó el recuento de promesas de los políticos que, pues que parecen muy difíciles de cumplir. Ponga atención. Buscaré todos los laboratorios. Dieciocho candidatos a la presidencia fueron convocados por el Jurado Nacional de Elecciones de Perú para un maratónico debate dividido en tres días. Ninguno faltó a la cita, aunque, por ejemplo, el candidato Ciro Gálvez participó de manera virtual, pues está recuperándose del COVID, mientras que el aspirante José Vega solo acudió para decir por qué no iba a participar. Nuestro mayor compromiso es la lucha contra la corrupción y la defensa de la vida. En Unión por Perú, los patriotas Santauro, Vega y Belmo, nos retiramos de este debate que no nos garantiza la democracia. Tiempo cumplido. Muchas gracias. Turno del candidato Andrés Alcántara de Democracia Directa. Además de propuestas de gobierno, se escucharon los habituales ataques en este tipo de programas. Así, las únicas mujeres que postulan a la presidencia sostuvieron un duelo aparte. Sí, mientras la señora Fujimori plantea reactivar la economía, sacando a la gente a la calle con total irresponsabilidad para que pongan en riesgo su salud y su vida, nosotros entendemos que este es el momento de un gobierno que apoye a las familias a sostenerse y a poder reactivar la economía. La candidata Mendoza ha señalado que yo de manera irresponsable quiero sacar a la gente a la calle. No, parece que la señora Mendoza no escucha a la gente. ¿Y cuál es el problema? Que la gente está sin chamba y las personas están saliendo a trabajar. El debate tuvo cuatro ejes temáticos. El primero de ellos, el manejo de la pandemia y las vacunas. Que los laboratorios faciliten la fórmula de la vacuna para que en el Perú se haga y se fabrique las vacunas. Decirle a los peruanos que los laboratorios que han invertido millones en descubrir la vacuna nos van a regalar su patente, es mentirle. Mi compromiso es traer 40 millones de vacunas el día 28 de julio viajando yo mismo a Estados Unidos. El mismo presidente tiene que ir. Yo personalmente voy a ir a los distintos laboratorios. Decigieron la educación, la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción como retos fundamentales del nuevo gobierno. Considerando la magnitud de los problemas que enfrenta el país, el tiempo para debatirlos se antoja bastante corto. Perú ingresa así a una semana decisiva previa a la elección histórica del 11 de abril. No solo por la pandemia, sino porque quien resulte como ganador de este proceso asumirá el poder el 28 de julio, día en el que la nación celebra 200 años de independencia. Para CNN, Andy Ortiz, Lima. Gracias a Andy. Píjese, le voy a decir algo que está ocurriendo. Es muy interesante lo que está pasando en términos... Ya no hay encuestas, primero, déjame decirle, ya no hay encuestas. No se pueden publicar unas encuestas, pero se puede citar por la ley electoral. Se puede citar la última. La última fue el domingo pasado, ayer. Ayer fue la última que se publicó. Es bien interesante lo que está pasando. ¿Por qué? Porque por lo menos cinco candidatos estarían en un empate técnico, empate virtual. ¿A qué me refiero con eso? Mire, la diferencia siempre en las encuestas tiene un margen de error. Más o menos 3%, más o menos 2%. Cuando ese margen de error se suma a los números que ahora tienen los primeros cinco, vamos a decirlo así, empatan o el que iba en tercero pasa al que iba en segundo, es impresionante. Es decir, no hay claridad. No hay claridad de quién lleva la delantera en un paquete de cinco, de los 18. Ya los de más abajo es otra la historia, pero es muy interesante. Y vamos a hacer lo más interesante. Voy a ir en vivo hasta Lima, allá en Perú, con nuestra Jimena de la Quintana. Que nos tiene más información. Jimena, ¿cómo estás? Buenas noches. Oye, 18 opciones. Digo, yo no sé. No me gusta decir opciones, porque creo que muchas son muy parecidas. 18 participantes. 18 que intentan llegar a la presidencia. Pero además con unas cifras, de acuerdo a la última encuesta publicada en domingo, que pues, o sea, pueden mover el bloque de cinco de arriba abajo en un segundo, Jimena. La cosa no está nada clara, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Fernando. Mucha información que procesar, no solamente para los electores, sino para los periodistas, que tenemos que cubrir eventos como el de las elecciones del 11 de abril. Te cuento, la última encuesta o las últimas encuestas fueron publicadas este domingo. Según la ley electoral peruana, ya no pueden publicarse más encuestas. Es decir, los próximos números que veremos serán los oficiales el día 11 de abril. Esto, por un lado. Pero si bien no podemos publicar las encuestas, es decir, sus resultados, sí podemos citar los últimos resultados de estas encuestas. Y lo que voy a hacer yo es citar los resultados de la encuesta Ipsos Perú, que fue publicada por el diario El Comercio el domingo. Es decir, ayer, a una semana exactamente de las elecciones presidenciales. Y como bien lo decías tú, hay un empate técnico entre los cinco primeros candidatos. Estos son los números. Johnny Lescano de Acción Popular en el primer lugar con 14.7. Muy cerca, Hernando de Soto de Avanza País con 13.9. Luego Verónica Mendoza de Juntos por el Perú con 12.4. George Forsyth de Victoria Nacional con 11.9. Y Keiko Fujimori de Fuerza Popular con 11.2%. Empate técnico entre los cinco primeros candidatos, pero además los dos que vienen, es decir, sexto y séptimo lugar, que son Rafael López, aliada de Renovación Popular, y Pedro Castillo de Perú Libre, también tendrían posibilidades de, obviamente, escalar. ¿Y por qué lo digo, Fernando? Porque según conversamos hoy con el presidente de Ipsos Perú, Alfredo Torres, la encuesta de Ipsos se realiza el 31 de marzo, y los debates presidenciales, y digo los debates porque tú decías, son 18 candidatos y por lo tanto este debate oficial se dividió en tres días. Esta encuesta se realiza o recoge parte de los debates porque se realizaban mientras a su tiempo se realizaba o se hacía la encuesta. Entonces, veremos también cómo es que los debates influyen durante esta semana en los resultados finales. Otro dato importante que da Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, Fernando, es que el 40% de los peruanos define su voto en la última semana. Entonces, este también es un dato importante a considerar. Otro dato importante a considerar también es que hacemos elecciones, o vamos, perdón, a llevar a cabo elecciones presidenciales en pleno pico de la segunda ola de pandemia. Estamos ahorita en un momento en el que ni siquiera hemos llegado a una meseta, no han empezado a bajar el número de contagios, tampoco lamentablemente el número de muertes, así que vamos a ir los peruanos a votar el domingo en condiciones, digamos, que a todos nos preocupan, obviamente. Sin embargo, la OMP, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ha tomado algunas medidas, como debe ser en plena pandemia, y por ejemplo, ha más que duplicado, ha elevado en 140% el número de locales de votación. Pero eso es un poco lo que te puedo contar, Fernando, a una semana de las elecciones. Mientras tanto, y con esto termino, las vacunas siguen llegando a Perú, pero de a pocos. Hay 24 millones de peruanos que deben ser vacunados, y hasta el momento solo se ha vacunado a medio millón, Fernando. Increíble, increíble la situación en la que se tiene que ir a elecciones, Jimena. No son, efectivamente, no son las mejores condiciones. Habrá que tener todo el cuidado que se pueda. No solamente es la disposición que las autoridades electorales puedan darle a la ciudadanía, es también la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos de adoptar las medidas de seguridad que mayormente se han definido por parte de la ciencia y que pueden colaborar. Esto es muy importante. No importa lo que haga el órgano electoral para proveer medidas de seguridad si el ciudadano no lo respeta. Eso es muy importante. Jimena, muchas gracias. Te mando un saludo. Pues nos estamos viendo toda la semana porque nos toca la cobertura y el domingo ahí vas a estar con nosotros al pie del cañón. Te mando un abrazo, Jimena. Gracias. Correcto. Igual. Gracias, gracias. Igual era nuestra Jimena de la Quintana. Oiga, voy a hacer una pausa. Sabe que me acompaña precisamente uno de los punteros. Estaré hablando de regreso con Hernández Soto, candidato a la presidencia de Perú por el partido Avanza País. Ya está conmigo, está listo. Así que regreso en un momento para charlar con él. Y bien, como le decía, como le decía, en Perú hay 18 fórmulas presidenciales inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Hernando de Soto se presenta a la presidencia con el partido Avanza País. Promete refundar la política peruana justamente con algo que todo el mundo pide. No nada más en el Perú, en Latinoamérica entera. Decencia. Decencia política. Jimena de la Quintana nos cuenta un poco, un poco acerca de su trayectoria. Yo quiero ponerles menos Estado y más capital. Hernando de Soto nació en el departamento de Arequipa en 1941 y es economista por la Universidad de Ginebra. Desde 1980 es presidente del Instituto de Libertad y Democracia, cuya página web destaca que fue considerado por la revista The Economist como uno de los dos think tanks más importantes del mundo. También que en mayo de 1999 la revista Time, en su especial Líderes del Nuevo Milenio, eligió a de Soto como uno de los cinco líderes innovadores del siglo en Latinoamérica. La misma Time lo incluyó en 2004 en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo. De Soto se postula a la presidencia por el partido Avanza País. Ha asesorado durante los últimos 30 años autoridades de varios gobiernos en América, Asia, África y Medio Oriente. Varios medios internacionales han recogido los halagos del expresidente de Estados Unidos Bill Clinton a de Soto como que en 2004 lo describió como el economista vivo más importante del mundo. De Soto, quien se describe como liberal, es autor del Otro Sendero y el Misterio del Capital, libros que se consideran bestsellers. Este último busca explicar por qué el capitalismo triunfa en Occidente y fracasa en otros lugares del mundo. Le doy la bienvenida entonces justamente a Hernando de Soto desde Lima, candidato de Avanza País. Bienvenido, señor de Soto. Gracias por acompañarme. Encantado, señor de Ricón. El encantado soy yo. Déjeme entrar de lleno con una controversia que me ha llamado sumamente la atención y quisiera entenderla. Porque después del VacunaGate, que me tocó hacer prácticamente la cobertura y la investigación con el equipo de lo que pasaba en Perú, con las vacunas y todo este escándalo, patético por cierto, me entero de que usted ya se ha vacunado y que se ha vacunado en los Estados Unidos. ¿Esto es correcto? Eso es correcto. Se ha vacunado en los Estados Unidos y le pregunto, ¿usted es ciudadano estadounidense, residente o algo más? No, yo no soy, yo soy residente del Perú y me vacuné en un estado donde no se exige la residencia. Donde no se exige la residencia. Usted había declarado que le habrían ofrecido precisamente esta oportunidad, ¿correcto? ¿Quién se la ofrece? No, eso me lo ofrecen, como tengo contratos con distintos jefes de Estado en distintos países, me ofrecieron ese privilegio y yo me negué a ello en momentos en los cuales yo creía que la propuesta que nosotros habíamos hecho a nuestro gobierno podía ser implementada. Yo había hecho, perdón, no a nuestro gobierno, a nosotros para llegar a nuestro gobierno, como no ocurrió y comencé a subir en las encuestas y ya no me encontraba con cinco personas en la calle, sino con miles. Me di cuenta que yo podía ser contagiado o yo podía contagiar a los míos. En ese momento, por un contacto en los Estados Unidos, me entero que hay, que se me ofrece a través de vías privadas la posibilidad de ser vacunado. Y efectivamente fui a los Estados Unidos, en un estado donde no se requiere la residencia y me vacuné. Pero lo he hecho... ¿En qué estado fue, señor Desoto? ¿En qué estado fue? En esa residencia de vacuna, yo no le he tomado su cuota a ningún peruano. Yo no he cortado una oficial, yo he ido a los Estados Unidos, he pagado mi ticket de avión y fui vacunado y se lo anunciaba a todos los peruanos. Sí, sí. Ahora, ¿a qué estado fue, señor Desoto? ¿Sabe usted? Yo no creo que tengo la obligación de contestar eso, porque por lo que veo por su pregunta, ya que es la punta inicial, no quisiera perjudicar a nadie que me ha ayudado. No, no, por supuesto. Usted no tiene que responder a ninguna de las preguntas que yo le haga. Yo tengo el derecho de hacerlas. En un tema de transparencia, con algo que tiene que ver con la vacuna y que tiene que ver con venir a los Estados Unidos a vacunarse. ¿Cuándo? ¿Cuándo se ha criticado fuertemente en este país el tema de los turistas de vacuna o de aquellos que vienen solamente turistas a vacunarse? Por eso le preguntaba. Y en aras de la transparencia, ¿no? Por supuesto, para saber en qué estado. Pero si usted no me quiere responder, no tiene que hacerlo. No tiene que hacerlo. Yo digo, es un tema de transparencia. Y pues, si no tiene nada de malo, pues, ¿por qué no decirlo? No va a decir el nombre de quién le ofreció la vacuna. Hablemos de transparencia. Si su orden de ética es que uno debe anunciar antes de vacunarse, ¿no es cierto? Entonces, yo sí le puedo, ahora que conozco the rules of the game, las reglas del juego, le podría decirle cuándo es mi próxima colonoscopía, endoscopía y identificación si tengo algún problema con la próstata. Yo puedo hacer eso. Lo que ocurrió es que cuando en el Perú se me ha preguntado si me he vacunado, inmediatamente he respondido que sí. No ha habido ningún secreto, no ha habido ninguna falta de transparencia. Bueno, hay falta de transparencia cuando no me dice el estado en el que fue vacunado, pero eso es reserva. Y me parece que la comparación con un tema de colonoscopía, perdón, señor De Soto, seamos serios, no tiene nada que ver con una pandemia, no tiene nada que ver con vacunas que no han llegado a Perú, no tiene nada que ver con personas que aquí no se han podido vacunar en los Estados Unidos. En fin, es completamente aparte. Así que yo lo dejo ahí. Si usted no quiere hablar del tema, no hable del tema. Me parece bien. Es el inicio de su investigación, entonces me parece altamente sospechoso. En un momento cuando yo soy segundo o primero en las encuestas, usted arranque con una cuestión a la cual yo tengo un derecho privado, yo no tengo ninguna ley y no tengo ninguna obligación de indicar dónde fue hecho en el momento dado. Señor De Soto, ¿por qué le parece sospechoso? ¿Qué no puedo preguntarle yo sobre esas cosas que generaron duda o que generan atención? A mí me genera mucha atención. Mis padres estuvieron de visita aquí en la Florida, nunca los pude llevar a vacunar porque no tenían derecho. A mí me llama la atención. Quiero preguntarle. ¿Y a usted le parece sospechoso? Es decir, que si no le pregunto lo que a usted le gusta, ¿es sospechoso que no le pregunte lo que usted quiere que le pregunte o cómo? No, le voy a contar. En la Florida hay que ser residente. Yo fui a un estado donde no hay que ser residente. Y lo... Claro. Entonces, le le digo... Claro, claro. Porque quiero que tengo derecho a anunciar en un programa público la gente que ha podido ser gentil conmigo y no... Y sencillamente es una cuestión de derecho a la privacidad, que entiendo es una de las cosas que prima en los Estados Unidos la diferencia de América Latina. Sí, sí, de acuerdo. Si lo quiere ver como es como un derecho a la privacidad, está bien. Pero no lo llevemos a escenarios de sospecha y... Era una pregunta y tenía todo el derecho de hacerlo porque además me llamó la atención... Me parece una pena que había cuatro minutos que pudiéramos estar hablando de profundidades y tratar de saber... Usted utilizó una palabra que para mí es muy sencilla, que es vacuna gate. Vacuna gate no es el derecho a vacunarse. Vacuna gate es el resultado de haber aprovechado de una función privilegiada con el estado en beneficio propio. Entonces, usted se ha utilizado para la vacuna gate como se puede utilizar watergate y no me gustó esa inferencia. Conozco watergate y ese... La inferencia no fue por usted, fue por el acontecimiento que alerta a muchas personas con el tema de la vacuna, pero yo no estaba vinculándolo de ninguna manera al vacuna gate. A mí me da mucha pena tener que pasar cuatro minutos tratando de escuchar qué datos puede dar, pero... Tengo que escuchar después lo que usted dijo. Usted dijo vacuna gate, con lo cual usted creó un cuadro de inferencia y yo me voy a defender. Soy un candidato, tengo que defender mi identidad y usted como tiene derecho a preguntar, tiene derecho a responder. Vacuna gate es el resultado de un presidente americano que utilizó los poderes del estado indebidamente. Ese no es mi caso. Ese es el watergate, ¿no? El watergate es abuso. Gate en los Estados Unidos infiere, mire usted el diccionario, de que es el abuso del poder del estado. Eso no ocurrió. Voy a hacer... Voy a hacer una... Así se lee públicamente y en la prensa internacional, así se le bautizó lo que ocurrió en Perú, ¿eh? O sea, no fui yo el que se lo dijo. Lo ha dicho la prensa internacional. Lo que ocurrió en Perú, no lo suyo, no lo suyo. Lo que ocurrió en Perú. La pregunta es de otra forma y yo se la contesto de otra forma. Pero gate en el Perú, en la China, en los Estados Unidos, es el abuso del poder del estado, cosa que nunca ocurrió. Salvo que usted crea, pues, en el mundo global hay que tener un permiso especial de CNN para buquinarse en otro país. Eso no ocurre. Este, no, pero yo no sé por qué usted lo está llevando por ese camino, señor Hernández. Le pregunto diferente para ver si se le responde. Sí, señor periodista. No me diga... No me diga... A ver, le voy a estar... Estoy tratando de repreguntarle. No me diga el nombre de ninguna persona porque, claro, tiene derecho a la privacidad. ¿En qué estado, por ejemplo, fue usted a vacunarse donde no se pide ningún documento de residencia? ¿El estado? ¿El estado se puede saber o no? ¿Puede dar un estado que no estoy certificando que eso es? Pero, por ejemplo, el estado de Texas. Claro, correcto. Efectivamente. Que no está certificando que sea ahí. Bueno, voy a hacer una pausa después de este intercambio. En regreso estoy hablando con Hernando de Soto, que es el candidato precisamente a la presidencia de Avanza País. Me acompaña desde Lima. Ahí vamos, ahí vamos. Regreso un momento con él. Seguimos con el candidato a la presidencia del Perú por Avanza País, Hernando de Soto, que me acompaña desde Lima. Señor de Soto, voy a seguir hablando de la vacuna, pero ya no de su tema, sino del problema que enfrenta todo el mundo, ¿no? Que es el acceso a las vacunas. Latinoamérica se ha visto golpeado. Incluso ha habido críticas por parte de diferentes gobiernos de que se están acaparando por los países más ricos, por supuesto, que son los que tienen mayor número de dosis. Uno de esos ejemplos es Estados Unidos. Usted ha dicho que no va a dar la vacuna en caso de que llegara a estar al frente del país. Dice que los sectores privados y las ONG van a competir el uno con el otro para traer las mejores vacunas, es decir, llevarlas al Perú, tal como lo requiere la gente. Una duda. Cuando habla de que los sectores privados y las ONG van a competir, ¿cómo pensamos entonces en un acceso gratuito a la vacuna? ¿O necesariamente estamos hablando de un libre mercado en el que se le va a fijar un precio por parte de la iniciativa privada y ONG? ¿O cómo piensa manejarlo? ¿Nos explica? Sí, por supuesto. En primer lugar, yo nunca he dicho que el Estado no puede hacerlo. Pero lo que hago notar es que el Estado peruano hace cinco meses que tiene el dinero para importar vacunas y no logra que un ministro de Salud hasta recientemente firme un cheque. Lo que ocurre es que este es un Estado fallido, es un Estado que no puede operar, que no sabe firmar cheques, porque estamos arrestando a una serie de personas con prisión preventiva y el resultado es que ningún funcionario público está firmando. Entonces, mi idea no es prohibir que el Estado lo haga, sino abrirlo al mercado. Según su constitución, el Perú es una economía social de mercado, cuyo objetivo es justamente donde no funcione el Estado poder tener la capacidad de gente importar directamente. Y ocurre que en el Perú el proceso para poder importar por comunidades sociales o por empresas privadas, corporaciones o unipersonales requiere un procedimiento que le da privilegio a oligopolios estatales y privados de monopolizar a su manera las vacunas. Entonces, yo quiero abrir el mercado para que tanto las comunidades y los otros puedan hacerlo. Y el Estado puede subsidiar y por lo tanto dar la vacuna libremente o gratuitamente, que es lo que yo tengo la intención de hacer. Muy interesante. Qué bueno que hace la aclaración ahí, porque muchas personas, bueno, usted lo sabe, competidores suyos, han tratado de tomar esta declaración como que pues va a enriquecer a la iniciativa privada y va a haber gente que no va a poder pagar la vacuna. Usted, entonces, desde el frente del aparato del Estado, pensaría en un subsidio para que se pudiera tener un acceso gratuito a la misma. Ah, claro, por supuesto. Este es un país pobre. No hay manera, además, como usted sabe, a la larga, hacerse una prueba molecular. Creo que en el Perú cuesta ocho veces más que ponerse una vacuna. Ponerse una vacuna, el precio de la vacuna no es el problema. El problema es tener gente que es capaz de hacer empresa sin y poder importarla directamente, sin tener que pasar por un egopolio del Estado que le da una comisión a lo que los americanos llaman the comprador class, la clase compradora, que es la oligarquía peruana. Porque aquí, regresando un poquito a lo de Gay, el hecho que me calcifique a mí como liberal, yo no soy un liberal como en los Estados Unidos conservador. Yo soy bien anticonservador. Lo que sí creo es que donde el Estado no funciona, hay que meter la empresa privada, y donde la empresa privada se convierte en monopolio, hay que meter el Estado. ¿Cómo se define ideológicamente usted? ¿Como liberal, conservador, centro, socialista? ¿Dónde está ubicado usted? ¿Cómo se define? Ahí está. Yo para definirlo en términos de los Estados Unidos, ya que han citado que el presidente Clinton dijo en su momento que yo era el economista más importante del mundo, como Clinton, tipo centro. Creo que en algunos casos el Estado funciona muy bien, inclusive administra empresas como las franceses, Air France o Lufthansa, lo que usted quiera, y hay lugares donde las empresas privadas. Yo sé que muchos de los inventos americanos se nutren de la NASA, por ejemplo, que es una organización estatal. Yo no estoy en contra del Estado, yo estoy a favor de la competencia y la transparencia, y para eso se necesita tener ambos lados presentes. Entonces yo soy un centrista. Yo me parezco a Clinton, si usted quiere, probablemente estoy un poquitito más a la derecha de Biden, pero definitivamente a la izquierda del presidente Trump. A la izquierda del presidente Trump. Ok, me queda claro. La definición es buena. Déjeme, voy a hacerle una pregunta, me respondo después de la pausa, si le parece. Me gustaría conocer su definición sobre tres, yo no les digo gobiernos, pero tres regímenes. Venezuela, Cuba y Nicaragua. La pregunta concreta es, ¿qué son para usted los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua? ¿Son dictaduras, gobiernos autoritarios o gobiernos legítimos? Si me permite, señor De Soto, me responde después de la pausa. Regreso un momento y escucho su respuesta acerca de este tema. Seguimos conversando con el candidato a la presidencia por el partido Avanza País, Hernando de Soto. El señor de Soto me daba una definición más o menos de dónde estaría ubicado en el contexto estadounidense, dándome como referencia a Bill Clinton, al propio Biden, a Donald Trump. Y entonces yo lo llevo al plano latinoamericano para entender cómo percibe el señor de Soto a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Le pregunto, y antes de la pausa le decía, ¿son regímenes autoritarios, son gobiernos legítimos o son dictaduras? O cada uno tiene una diferente clasificación, de acuerdo al señor de Soto. ¿Dónde los ubica el señor de Soto? Bueno, yo los ubico como dictaduras, ¿no? Unas probablemente menos rígidas que otras. Cuba es una dictadura, claramente. Para mí Venezuela es una dictadura también. Nicaragua no lo conozco, también podría ser más bien autoritaria. Hay maneras sutiles de ser dictaduras en América Latina que los norteamericanos no conocen. Son sutilezas que tienen que ver con la Constitución. Pero eso no quiere decir que yo creo que las dictaduras solamente vienen de la izquierda o la izquierda comunista. También ha habido en América Latina dictaduras de derecha. Pinochet en Chile lo es y durante, lo era, y durante un cierto tiempo bajó Fujimori. Durante el golpe de Estado definitivamente lo fue. Cosegay, dictaduras distintas, destirpes, y las tres que usted menciona son dictaduras comunistas. O que se acercan al comunismo como el caso de Nicaragua. Me queda... ¿Sabe qué? Qué bueno que yo siempre lo digo, igual que usted lo acaba de decir, porque el tema de la izquierda y la derecha, cuando se trata de autoritarismo, o se trata de dictaduras, o se trata de corrupción, derecha, izquierda, centro, donde sea lo vamos a encontrar. Me llama la atención que mencione el tema del Fujimorismo, porque... A ver, usted no esconde que admiró a Alberto Fujimori. Al Alberto Fujimori de los tres primeros años, así lo ha dicho, lo ha dejado bien claro. Incluso, algunas de sus políticas, no sé si están inspiradas o si las integra, ¿no? Dentro de su proyecto de país. Pero la figura de Fujimori es controversial y no necesariamente positiva. ¿Por qué, señor De Soto, cree que esa edad temprana del Fujimorismo puede ser útil en la propuesta de Hernando De Soto? Bueno, yo desgraciadamente no tengo el documento aquí, pero si ustedes miran el Wikileaks, un Wikileaks de 1992, verán en él una conversación registrada en la Casa Blanca entre el presidente Fujimori y el presidente George Bush, el primero. Y ahí George Bush le dice, ¿de dónde viene su política económica? Entiendo yo que quien la diseñó fue Hernando De Soto, y Fujimori dice, así es. Y entonces me pasa la palabra a mí porque yo era el asesor y el que hacía los proyectos económicos. O sea, no es que yo he sido influenciado por Fujimori. Fujimori, un candidato de izquierda que yo revertí a crear una economía de mercado e hice el sistema financiero internacional que prima en el Perú desde 1990, literalmente el primero de julio, en el cual en New York Times, en su primera página, dice Fujimori pasa a la política shock del Fondo Monetario Internacional y en otros artículos dice que fue hecha concebida por el señor Hernando De Soto, cosa que yo no era una persona que tenía una opinión, yo hice una gran parte de esa reforma. Y lo que ocurre es, a partir de 1900, que él hace el golpe de Estado, yo me declaro contra el golpe de Estado y me vuelvo lo suficientemente famoso por ser citado por el presidente Clinton porque no he podido ganar un solo dólar en el Perú, he tenido que ganarlo asesorando a jefes de Estado de otros países, en políticas económicas. Me queda muy poco tiempo, me va a quedar como un minuto, pero tengo que hacer una pregunta que tiene que ver con el antecedente de los últimos cuatro años, el tema del pulso que hay entre el legislativo y el ejecutivo y esto que es la moción de vacancia por incapacidad moral y que lo hemos visto aplicarse a PPK, a Vizcarra, en fin, yo le quiero preguntar, ¿usted cree que esto debe reformarse? ¿Debe haber una reforma constitucional en torno a esto? ¿O está cómodo con que se siga ejerciendo este tipo de instrumento desde el legislativo contra el ejecutivo? Yo creo que el problema del Perú es un gran enredo, pero que es un enredo que no se refiere a la constitución. La constitución es básicamente aprobada, es la única que yo conozco en América Latina, por la organización de Estados Americanos, es bastante amplia. Lo que ocurre es que en el Perú, esto es un país muy sui generis, el 2% de todas las normas vienen del legislativo y el 98% del ejecutivo. Si yo soy presidente, eso va a cambiar, pero y se va a cambiar por la sencilla razón de que el ejecutivo es muchísimo más poderoso que el legislativo, en términos legislativos, y eso tiene que cambiar y no es un problema de constitución, es un problema de jefes de Estado que han sido muy mediocres en el curso del último año. Qué interesante eso, ojalá podía hablarlo más a fondo con usted, porque a mí me llama mucho la atención ese tema del legislativo ejecutivo en el Perú, siempre lo he puntualizado. Señor Hernando de Soto, le agradezco mucho que me haya acompañado, me tengo que ir, no porque quiera, espero tener una próxima oportunidad de hablar con usted, y bueno, suerte en las elecciones de este próximo domingo, estaremos al pendiente y en contacto. Le agradezco mucho su paciencia. Encantado, señor del Rincón, encantado, gracias por darme el tiempo. Al contrario, gracias a usted, nos estamos viendo en una próxima ocasión, es Hernando de Soto, candidato a la presidencia por el partido Avanza País, allá en el Perú, desde Lima, que me acompañó. Hago una pausa y vengo. 14 conductores de Colorado podrán exhibir en sus autos el amor por el cannabis, aunque eso sí tiene un precio. El Estado está subastando los derechos de 14 placas oficiales que incluyen guiños a la marihuana. Los interesados tienen hasta el 20 de abril para pujar por sus placas verdes favoritas. Por supuesto, en la página web de la subasta se recuerda a los conductores consumir la marihuana dentro de los límites de las leyes del Estado y no conducir bajo sus efectos. El dinero recaudado será asignado a la Comisión de Fondos para la discapacidad de Colorado. Soy Fernando del Rincón. Le digo gracias por haberme acompañado. Si usted me lo permite, lo veo mañana. Y como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Lo veo mañana. Gracias. 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 Gracias.